¡Estamos listos, comisario! No entiendo, Mariano. No entiendo cómo pudiste ocultarme algo así. Es que no podía decir... ¡Ese hombre tiene a mi hija y no querías que yo lo supiera! ¡Cálmate, por favor! ¡No me quiero calmar! ¡No me voy a calmar nunca más! ¡Porque no puedo confiar en nadie, ni siquiera en ti! ¡No me digas eso, por favor! ¡Me viste llorando, desesperada, angustiada, sin saber qué es lo que le sucedía a mi hija! ¡Y no me dijiste nada! ¡Soy tu mujer, por Dios! ¡Por Dios, Dana! ¡Entiende que lo que estaba tratando de hacer era proteger a Elisa! ¡Hable con calma! ¡Trate de ganar tiempo! ¿Bueno? ¿Por qué, Mariano? ¿Cómo te equivocaste tanto? ¿Te dije que no metieras a la policía? No, escúchame, yo, yo... Tú no quieres a nadie. Tú no quieres ni a tu hija. Y ahora la pobre Elisa va a pagar por lo que hiciste. Dime tú, Altamira, ¿por dónde empiezo? ¡Déjame hablar con ella, ¿sí? ¡No! ¡Déjame hablar con ella, ¿quieres? ¿Qué es lo que quieres? El dinero, imbécil. Ahora tu Elisa vale dos millones más. ¡Déjame hablar con ella! ¡Por favor! ¡Por favor, no le hagan daño a mi hija! ¡Por favor, Elisa! ¡Bueno! ¡No! ¡No, señora! ¿Me permite? ¡Ay, Elisa! ¡Ay, Elisa! ¡Ay, Elisa!